La realidad es esta, no, nosotros vamos a un proceso primario, eso no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer mediante la unidad de batalla de Escarabobo, las cuales son en el Estado de Escarabobo 658 unidades de batalla de Escarabobo, que está integrada por cuatro miembros y los jefes de patrulla de esas unidades de batalla, que hicieron un proceso que son parte militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que resulta que en esa elección van a postular, cada unidad de batalla de Escarabobo va a tener la oportunidad de postular en su circuito, tres nombres de concedales nominales, tres posibles nombres de candidato a alcalde, y también tres posibles, tres nombres para los concedales de lista. Después de que se haga esa selección, te voy a poner un ejemplo, el circuito Miguel Peña Nero I, Miguel Peña tiene 85 comanditos, son 85 centros de votación, y la parroquia Nero I tiene 17 centros de votación, hay un total de 102 comanditos ahí, cada comandito de esos propone con la presencia, los cuatro integrantes de esa unidad de batalla de Escarabobo, que son los que trabajan en los procesos electorales, que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, más los jefes de patrulla, proponen tres nombres de cada uno de ellos y se somete a consideración, y esos tres nombres van a la comisión de la dirección estadal, y ahí se suman todas las postulaciones que obtuvieron cada uno de los candidatos, se van a tomar los 12 más votados. Exactamente, estas votaciones van a ser mediante asambleas. Sí, esa es la selección, la postulación, los más postulados, se toman los 12 más postulados, más tres que nombra la dirección municipal de Valencia, entonces quedan integrados por 15 miembros para elegir los candidatos de ese circuito, que es lo que se va a someter a consideración en elecciones primarias donde vota toda la militancia del PSU, que está integrado en patrulla, así que ahí no hay ninguna situación. Cerca de 6 millones y tantos de militantes y son 7 millones, más de 7 millones en el PSUV. Sí, exacto, pero una participación bastante positiva. Con respecto a lo que tú dijiste de la Alianza del Pueblo Patriótico, bueno, ellos tendrán su cota en su momento de algunas candidaturas a alcaldía, eso se discute en el Gran Pueblo Patriótico, y esa participación será directa de ellos de parte del PSUV.